Cada palabra que se nos dio la cara, no me espetó Cada palabra que le pronuncié, la hacía soñar No era raro verle en el jardín, corriendo tras de mí Y yo dejándome alcanzar sin duda, era feliz Era un amor de a cada cosa, su querida Ver a no ver la televisión, contarnos todo Jugar eternamente el juego limpio de la seducción Y las peleas y frenarlas siempre en el sillón Me debe extrañar al despertar En sus paseos por el jardín, cuando la tarde llegue a subir Me debe extrañar al suspirar Porque el suspiro será por mí, porque el vacío la hará sufrir Debe extrañar y sentirá En otra vida después de mí, que no se puede vivir así Debe extrañar cuando tenga ganas de dormir Y acariciar Y acariciar Y acariciar el invierno en compañía Me debe extrañar al despertar En sus paseos por el jardín, cuando la tarde llegue a subir Me debe extrañar al despertar Me debe extrañar al despertar Me debe extrañar al despertar Que en otra vida después de mí, que no se puede vivir así Me debe extrañar al despertar Y acariciar Me debe extrañar al despertar Que no habrá vida después de mí, que no se puede vivir así Me va a extrañar, cuando el día llegué a sufrir Cuando tengo ganas de dormir, me va a extrañar Gracias, muy amables, muy gentiles